Buenas tardes a todos y a todas y quiero darles la bienvenida en esta apertura de curso. Empezamos un nuevo curso de nuestras actividades. El otro día ya hicimos un concierto en el patio, pero siempre la conferencia que da la Fundación Alfredo Kraus significa para esta casa el comienzo del curso de todas nuestras actividades que van a tener lugar en este final de año, en este último trimestre. Y como es habitual, pues este año también la Fundación Alfredo Kraus abre esta temporada, que es más adecuada temporada que curso para este tipo de conferencias. Y, por supuesto, Rosa Kraus, la presidenta de la Fundación, y Mario Pontilla, el director artístico, me acompañan para esta conferencia que Mario Pontilla prepara con su rigor, con el conocimiento, con la pasión. No sé cuántos adjetivos se me ocurren para saber lo que nos va a brindar esta noche de nuevos descubrimientos y de conocimientos sobre Alfredo Kraus. Creo que es un lujo tenerlo como director de la Fundación y como intelectual, que cada vez que interviene nos enriquece con su conocimiento. Y a Rosa Kraus darle la bienvenida en esta casa natal, por eso la Casa de Colón siempre alberga este inicio de temporada, porque aquí es donde nació Alfredo Kraus, como todos ustedes saben. Bueno, pues yo le cedo la palabra a la presidenta y después a Mario Pontilla, que va a dar la conferencia y quiero decir que luego tomará la palabra para ilustrarnos como siempre con su gran saber y sabiduría. Bueno, muchas gracias y tiene la palabra Rosa. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, otra vez en la convocatoria que hace el Museo Casa Colón con la Fundación Alfredo Kraus. Y como muy bien ha dicho Elena, nuestra querida Elena, a la que vamos a echar mucho de menos, dicho sea de paso, profesionalmente hablando, porque no creo ni quiero dejar de verla. Bueno, en esta ocasión, que creo que es la séptima temporada que celebramos aquí y que inauguramos también un poco el ciclo de conferencias, pues va a ser un tema muy interesante porque además marcó mucho en la carrera de mi padre, que fue todas sus actuaciones en Estados Unidos. O sea, en la época que él fue a Estados Unidos, a los primeros 60, imagínense ustedes lo que era para un canario llegar allí y triunfando y en los mejores teatros. ¿Y cómo te cambia la visión de la vida? Porque en aquel momento Estados Unidos, bueno, ya lo explicará bien Mario, bueno, pues no tenía nada que ver con la España que teníamos en aquel momento. Y imagínense Canarias, que bueno, por un lado Canarias, por el turismo era un poquito más cosmopolita en algunos aspectos, eso es verdad, pero en otros, evidentemente, y culturalmente y todo eso, pues aquello, a mi parece, le abrió un mundo. Y no solo eso, sino que luego le dio la posibilidad de que lo conocieran por todo el mundo y todos los teatros del mundo. Por eso digo que era un tema que queríamos abordar, que es muy importante y muy interesante, y que Mario nos va a ilustrar, por supuesto, con puntos y comas. Y bueno, yo creo que va a ser una conferencia muy erudita y muy bonita y muy amena, aparte que él siempre nos guarda sorpresas, hasta para mí, quiero decir que a mí me da sorpresas. ¿Ves? Ahora me lo dice, ahora me lo dice. Y bueno, nada, darle otra vez las gracias por estar aquí, les iremos informando de todas las actividades, porque además este es un año que tenemos también el concurso de canto, que espero que también vengan, porque será muy interesante, será el 30 de septiembre, lo celebraremos en el auditorio. Y nada más, yo volver a dar las gracias al Museo Casa Colón, a Elena, a todas las personas que trabajan aquí, y que sepan que, claro, es un sitio muy querido y hay unas energías muy especiales. Y paso la palabra a Mario. Sí, bueno, tiene la palabra Mario, que yo creo que es un lujo que Mario habite aquí, en las Palmas de Gran Canaria, y tenemos que ser conscientes de lo que significa Mario Pontilla aquí. Le pido un aplauso para él. Gracias. 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 Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Son ustedes muy, muy amables, porque aparte del caluroso afecto que nos brindan, están soportando el caluroso momento de esta sala que no se ha podido hacer. Siento muchísimo, pero hemos tenido una avería de caminar. Sí, una avería de caminar, que no se ha podido escuchar. Pero hay ventanas. Y abanicos. Y abanicos. Era complejo enfrentar a Alfredo Krauss en Norteamérica, porque es tal la cantidad de cosas que había que estudiar y tal la cantidad de cosas que no se conocían, y esto hubiera durado cuatro días. Obviamente tengo un tiempo bastante reducido. ¿Se me escucha, no? Sí, pero sí. Ahora sí. Entonces, era un material, o sea, realmente había muchísima, muchísima información, y yo me pregunté, prepara un escrito, va a ser largo, por lo cual he preferido hacer como fichas didácticas, hasta un cierto momento, con mucha ilustración, que yo voy a ir comentando y que ustedes van a seguir conmigo, por lo cual, es por eso que no voy a leer, y Ángeles, si quieres, puedes bajar la luz. No hay nadie. Gracias. Ya habíamos visto, o sea, la conferencia anterior de este tema era Alfredo Krauss en, gracias Ángeles, era Alfredo Krauss en Sudamérica. Como ustedes sabrán, la ópera en Sudamérica había llegado mucho antes, porque obviamente los virreinatos promovieron este movimiento de cultura, tal es así que, sobre todo en el virreinato del Perú, que era el que recibió la ópera barroca por primero, y luego, obviamente, en el virreinato de donde soy yo, del Río de la Plata. También estaba el virreinato de Nueva España, en el norte, ¿ok? Por lo cual, ellos eran motores culturales, tal es así que en Ciudad de México, donde Alfredo Krauss cantara solo dos títulos en la temporada 1972, y había un coliseo en 1673, un coliseo nuevo, el Gran Teatro Nacional, hasta llegar al famoso Palacio de Bellas Artes, que todo el mundo conoce, que es una obra magnífica del Art Deco. En Estados Unidos, Baltimore fue la primera ciudad que tuvo un teatro, nadie sabe cómo, un teatro neoclásico. Y luego ya vamos a New York, solo por dar algunos ejemplos, donde ya hay una New York Opera Company, en 1833, que va a ser un teatro y una compañía que promociona Lorenzo da Ponte, y ahora lo vamos a ver. La Astor Opera House, de la familia que lo donó, 1847. Luego viene la Academia de Música, de Academy of Music, que va de 1854 a 1883, donde debuta de Lina Patti, que ahora vamos a ver. Luego tienen el viejo Metropolitan, que apenas cierra la Academia de Música, se abre y está de 1883 a 1966, y apenas cierran el viejo Metropolitan, ya abren el nuevo Metropolitan, que es el de 1966 y que está hasta hoy en día. ¿Por qué nombro a Lorenzo da Ponte? Porque Lorenzo da Ponte, en 1805, se escapa de Austria por deudas y, como muchísimos, va a Estados Unidos, donde las leyes no lo perseguían. Tal es así que Lorenzo da Ponte, el libretista de Mozart, el libretista de Bodas de Fígaro, de Cosi Fantute, Don Giovanni, el libretista de Salieri, el libretista de Martini Soler, muere en New York, como dice ahí, el 17 de agosto de 1938, con 89 años. Lorenzo da Ponte fue el primero que hace venir compañías italianas a la ciudad de New York. Entre ellas llega, en 1826, la compañía de Manuel García. Manuel García, el famosísimo cantante, que fue el primer alma viva del Barbero de Sevilla, íntimo amigo de Rossini, padre de la Malibran, padre de un profesor de canto. Ellos estrenan en New York el Don Giovanni en 1826. Es por eso que después da Ponte hace el primer teatro de ópera en 1833. Obviamente, pierde dinero y se arruina. Y acá hay una placa que lo recuerda en uno de los barrios, en uno de los lugares que él estuvo. De Ponte, además, daba clases de literatura, daba clases de idioma, enseñaba canto y así más o menos sobrevivió. Esa idea de ir a la América, o sea, de hacer la América, dentro del ambiente de la ópera estaba muy acendrado. Y ahora vamos a otro ejemplo, solo por citar dos. Aquí tienen, de Academia of Music, como ustedes verán, he puesto expresamente en cada edificio que les voy a mostrar de teatro, la cantidad de localidades que tenían. ¿Por qué me ha interesado esto? Porque tienen que pensar que para un artista que venía de un teatro europeo, de 800 localidades, 600 localidades, pasar a un lugar donde se encontraba con 4.000 personas, era una situación absolutamente insólita. Ustedes tienen que pensar que ahora cuando hable de Patty, que Patty llegó a trabajar, a actuar también en un circo, en el famoso Ringling Brothers Band of the Empire Circus, donde era un espectáculo popular, o sea, había caballos y estaba la Patty que cantaba áreas de ópera, obviamente pagada como si fuera el artista más cara de la historia. En este teatro se hacían óperas y en este teatro va a debutar la Patty, o sea, un teatro enorme de 4.000 localidades. Aquí tienen a la Patty, que está en el centro, la cantante, la diva más famosa del siglo XIX, aparentemente, había nacido en Madrid, morirá en Gales. Entonces, tiene una carrera larguísima, empieza muy, muy joven y cuando tiene 3 años va con su familia a New York, porque esta familia, o sea, era padre cantante italiano, madre cantante, dos hermanas cantantes, otro hermano que era empresario, y toda la familia se trasladaba a New York porque había trabajo y había interés por hacer ópera. Entonces, ella tiene 3 años, en el 59, cuando tiene 16, debuta en Lucha de la Mamur en el teatro que vimos antes y esto le va a permitir a la Patty luego empezar, a poco a poco que había ferrocarril o se podían llegar a otras ciudades, las primeras giras internacionales de cantantes en Estados Unidos, llegando a lugares que muchas veces tenían que cantar en iglesias, pero la Patty fue famosa, o sea, esta es una foto aproximadamente de 1903, por lo cual ella cantó muchísimo, ella tenía su propio tren y recorría todo Estados Unidos brindando espectáculos, por lo cual la idea del ambiente, de un ambiente especial donde además pagaban mucho, comparado con lo que se pagaba en Europa en el siglo XIX en Estados Unidos, Offenbach cuando no tenía dinero fue a Estados Unidos, Mahler terminó dirigiendo, siendo director musical del Metropolitan, porque conseguían dinero, cosa que en Europa era muy difícil de conseguir, se trabajaba mucho y se pagaba muy poco. Entonces había mucho público, había mucha aceptación, y sobre todo había una cosa muy interesante que en Europa no había, que había marketing. Una persona, un artista, inmediatamente era conocido porque tenía prensa, porque tenían folletos, porque más adelante tenían difusión a través de la televisión, de la radio, y eso interesaba mucho a los artistas. Para sintetizar todo el material que yo tuve que tratar para llegar a esto, considerando que hay un estudio que dice que una persona en siete segundos tiene que ser capaz de leer una información. Esta es la síntesis. De todo esto vamos a hablar. Actúa, Alfredo Krauss actúa en Estados Unidos durante 34 años, debuta en Chicago en 1962, se despide con una gala, que es la gala de Levine, en el Metropolitan en 1996, se presenta en unas 20 ciudades entre Estados Unidos y Ciudad de México. Ofrecerá en Norteamérica 22 títulos de ópera de su repertorio, debuta en Estados Unidos siete títulos, y vuelve a debutar en el idioma original dos títulos en francés. O sea, él debuta en Estados Unidos, el Berter en francés, y luego Pescadores de Perla. Krauss brinda, las he contado, y yo creo que hay muchas más. Brinda unas 400 representaciones de ópera en todo este periodo, hace 15 conciertos de ópera, en forma de concierto o no escenificada, hace 15 conciertos con orquesta solo o con figuras como John Anderson, y 8 recitales a piano a través de todo el territorio. El primer lugar que Alfredo Krauss conoce es Chicago, The Lyrical Opera House, como verán es un edificio precioso del Art Deco, es 1929, 3.563 localidades. Una sala enorme, yo creo, supongo, que después de haber trabajado con Bruno Bartoletti, a quien conoce cuando Alfredo Krauss canta extrañamente su segunda tosca, y la última, en Kant, Bruno Bartoletti dirigía. Bruno Bartoletti tenía muchos contactos con Chicago, tal es así que después fue nombrado director musical de Chicago durante muchísimo tiempo. Yo creo que le hizo el contacto a Alfredo, y él pudo ir a Chicago, donde va a tener una casa que además le va a permitir debutar cierto tipo de repertorio que no había hecho aún. Él va a estar desde octubre del 62 a noviembre del 90, va a hacer 20 títulos, una cantidad grande de representaciones, 178, porque Chicago solía ser, empezaba 105, con los años fue haciendo 6, y llegó hasta 10 representaciones del mismo título, para que vean la afición que había. Cuatro conciertos y recitales. Debuta ahí el Elisir Damore, Cantalbarriere Sevilla, que iba a haber hecho, Don Pascuale, varias veces, favorita, ustedes tienen los datos ahí. Don Giovanni Mephistófeles, hace por única vez Leor Español de Ravel, que iba en doble programa en el espectáculo con Carmina Burana. Luego canta Rigoletto, ya debutado antes. Le Peugeot de Perles, él lo había debutado en italiano, y lo estudia nuevamente, y lo debuta en francés, y a partir de ahí lo va a cantar siempre en francés. La Traviata y Puritani, Werther, lo debuta en francés, luego su debut italiano. Romeo Juliet, que es tardío, luego Le Conto Fan, Lucha del Amor, y hace cuatro entre conciertos y recitales. Por ejemplo, aquí lo tienen en el Barbieri de Sevilla, no hemos podido poner todas las fotos de todos los espectáculos, porque hubiéramos estado hasta mañana, pero para tener una idea, en el año 63, un Barbieri de Sevilla, donde Mario Sanasi hace Fígaro, el primer Pascual le quiso, con Mariela Adani Norina, en noviembre del 63, y un Pascual del 74, con Gerard Evans, en el rol de Don Pascual. Una foto maravillosa, una de las que más me gustan a mí, que es la famosa favorita de Krauss, de Chicago, de octubre del 74. Luego tienen aquí, Alfredo Krauss, en el rol de Don Octavio, con Teresa Stigrandal, como Don Anna, que fue en noviembre del 64, y a la derecha lo tienen con Renata Tebaldi, en Marguerita, él hace el rol de Fausto, en el famoso Mephistófeles, de octubre del 65. Y aquí tiene una ópera que él hizo, yo creo porque eran todos amigos, porque de hora española, o sea, falta un personaje aquí, que es el personaje de Torquemada, pero no estaba en la foto. Ustedes tienen, empezando de la izquierda, a su gran amigo Sesto Buscantini, que hace Ramiro, a su gran amiga Teresa Verganza, que hace Concepción, lo tienen a Krauss, que hace Gonzalve, y tienen a Giorgio Tadeo, que hace Íñigo Gómez. Esta ópera la canta solo una vez, hay una grabación, y era un doble programa que iba junto con Carmina Burana, donde él, yo estuve a punto de ponerlo, donde él extrañamente hace la parte que normalmente canta un sopranista o un contratenor, es la única grabación que existe donde por la tesitura agudísima, la grabación existe de Carmina Burana, él hace la famosa área del ganso, o sea, una cosa estratosférica. O sea, ese Carmina Burana iba junto con Lera Española. Ese tipo de temporadas que hacían significaba que ellos llegaban e iban alternando, porque por ejemplo, verán que si se ve la cronología completa, él podía estar cantando Lera Española, pero ya estaba ensayando otra ópera. Tal es así que las fechas son muy, muy concentradas. Aquí lo tenemos en un descanso, o sea, después de un descanso, porque Teresa Verganza estaba cantando en ese momento en Chicago y lo va a ver cuando Alfredo hace Rigoletto, un Rigoletto que va conjuntamente con las fechas de Lera Española. Y ahí lo tenemos a la derecha, L'Apello de Perles, que como habíamos dicho, él debuta en francés para Chicago. Chicago tenía una larga tradición de hacer óperas en italiano óperas en francés, por decirle, El Amor por Tres Naranjas de Prokofiev se estrena en Chicago y se estrena en francés, no en ruso. Prokofiev lo traduce al francés, por lo cual eran dos idiomas que manejaban y no era concebible cantar pescadores de perlas en italiano. Y esta foto, que es una de las más bonitas que hay, es el verter que él hizo con la mezzo Tatiana Troianos. Es el debut en francés que lo hicieron durante los meses de octubre y de noviembre del 71. También en Chicago, él tenemos Manon, él está ahí con Teresa Silisgaras que hace Manon. Tenemos el debut, el debut, perdón, Antonio de la Fille de Rijimán con Sutherland. Sutherland ya lo había cantado antes, lo había cantado en el 66 con Pavarotti como debut. Y Krauss lo debuta aquí en Chicago. Y tenemos el famoso Fausto, una producción que él hizo muchísimo, y muchas veces la hizo también con Yagrof y Freni, en varios lugares, la hicieron en Londres. Es una producción de Luis Arlo, que después vamos a ver, y en este momento está con Nicolai Yagrof. Tenemos también el Romeo y Juliet con Mirella Freni, con quien lo va a cantar muchísimo, y la foto que encuentran a la derecha es una foto de la luchada de la mermur, que fue el último espectáculo que Krauss hizo en Chicago en 1990. ¿Qué he podido observar yo con respecto a Chicago y qué sé yo que me hayan contado gente que conozco? Chicago le ofreció a él una tranquilidad de trabajo que le permitió poder estudiar óperas y poder presentarlas. Sin ir directamente a debutar un rol en el Metropolitan, Chicago le ofrecía una gran calidad, el estudio necesario, los ensayos necesarios para que él estuviera tranquilo. Por lo cual Chicago para él fue un lugar muy, muy particular y la amistad con Bartoletti fue una amistad que él siguió por toda la vida. Como hablamos de Chicago y obviamente tengo tres ilustraciones nada más por el tema de tiempo, aquí está el Fausto. ¡Gracias! 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 Los aplausos obviamente siguen y siguen y siguen. Aparte, personalmente, aparte del arte, de la técnica, del gusto, de la elegancia, considerar que es un cantante que tiene 51 años en ese momento, o sea, es como una eterna juventud. Luego de las actuaciones del 62, donde él debuta en Chicago, como hemos dicho, él va a debutar en Philadelphia, en The Academy of Music de Philadelphia, que es un teatro prácticamente la italiana, como ven, construido en 1857, un poco más pequeño, tiene 2.390 localidades. Era un teatro que muchas compañías, o sea, o el Met, o Chicago, o otras, o Boston, usaban para hacer giras, por lo cual uno se encuentra que los mismos espectáculos que habían hecho, por ejemplo, en Chicago, van a ser repetidos ahí en Philadelphia. La sala es preciosa. Esta es una foto de la última restauración que le han hecho. es muy, muy bonita. Se han hecho ahí muchos concursos, se han hecho, han participado muchísimos intérpretes. Él va a hacer ahí nada más que Mephistófeles, Faust, Lucia de Lammermoor y La Traviata. Como siempre, espectáculos organizados por otros teatros que los van a representar en Philadelphia. Yo no conozco quiénes son los invitados con quién está Alfredo Krauss en ese momento. Esta foto es de octubre del 65, luego de Mephistófle. Va a ser ocho representaciones en total. O sea, hacían dos representaciones porque obviamente formaba parte de un grupo de espectáculos que se hacían en otros teatros y luego que hacían otras representaciones extras. Y de ahí viene el gran salto que se va a dar en 1966 a New York. Esto que ven aquí es el viejo Metropolitan Opera House que fue abierto cuando cerraron la Academia de Música que había debutado La Patti y se abrió en octubre del 83 y cerrará en abril del 66 con un concierto que fue tremendamente sentimental porque nadie entendía por qué destruían ese teatro. Actualmente hay una torre de edificios. En esta foto que ven acá, que es The Life, es una foto de 1966 tomada prácticamente la última función que hubo antes de que lo cerraran definitivamente. Si bien ya estaban abriendo, o sea, estaba casi terminado el nuevo Metropolitan. En este viejo Metropolitan, Alfredo Krauss va a debutar. Y va a debutar en febrero de... Perdón. Ahora cuento eso. Este es el nuevo Metropolitan que si el viejo cerró en abril ya el edificio estaba listo y abrió en septiembre del 66. Todos los que cuentan cómo fue esta apertura fue una cosa tremenda trabajar ahí porque el edificio realmente no estaba terminado pero todo el mundo quería decir que estaba terminado por lo cual la gente se perdía por los pasillos, se morían de frío, la maquinaria no funcionaba como en todos los teatros que uno inaugura. y esta es la gran sala del Metropolitan por lo cual se pasa ya a 3.975 localidades que impone bastante. Alfredo Krauss ahí hace muchísimo repertorio. Él debuta en el viejo Metropolitan, o sea, piensen que ha presentado en total 12 títulos, unas 135 representaciones en total, hace además 12 óperas en concierto que son las que la lucha de la mermur que de abajo que las hacen en verano en toda una serie de ciudades cercanas a New York y estados cercanos que las hacen en plazas donde el Metropolitan va con toda su infraestructura, monta y así hacen un montón de luchas de la mermur. Lo mismo sucede con la Traviata que ven en concierto en 1990 que él ha cantado con un montón de gente en Central Park y en numerosas ciudades donde el Metropolitan hacía, o sea, hacía todo este tipo de cosas. También, aparte de los títulos que ahora hablaremos, interesante porque en 1991 festejó, junto con Mirella Freni y Nikola Yaurov, el Metropolitan le hace expresamente una gala del 25 aniversario de debut en ese teatro de los tres intérpretes. Y la última actuación que tendrá en el Met será en 1996 cuando él interviene junto con gran mayoría de artistas del Met en la gala aniversario del director James Rebine. En 1983, lo dejé por último porque es importante, Krauss participa en lo que se llama la Gala del Centenario, o sea, se cumplían 100 años de la apertura del viejo Metropolitan y hay una gala que para los que aman la ópera antiguamente venía en varias ediciones, en varios videocassettes, porque participan una cantidad de artistas que es imposible, sería imposible reunirlos. Él hace en esa gala, junto con Caterina Malfitano, si recuerdo bien, él hace el dueto, el dúo de Romeo y Juliet. Como óperas, en el viejo Metropolitan él debuta Rigoletto en 1966, ya lo repite luego en el nuevo, en el 71, 90, 94 y 62, y en el viejo Metropolitan él debuta Don Giovanni. Luego lo vuelve a hacer el año siguiente en el nuevo Metropolitan. También es famoso porque va a ser Lucia, El Isir, Don Pascuale, Traviata, Foss, Werther, Fieu de Régimant, Comte of Man, Romain Juliette y Manon. Por lo cual, 12 títulos entre un teatro y otro. En la primera foto lo tenemos en toda la serie de fotos que le hizo Luis Melanzón, que era el fotógrafo oficial del teatro del Metropolitan, un fotógrafo que fotografió a todos los grandes y que está también en la... es el autor de la foto que está en el flyer de esta conferencia. Ahí lo tenemos cuando debuta Rigoletto en el Met, en el viejo Met, en febrero y marzo del 66. Y a la derecha, en cambio, tenemos una edición del 82, donde las pelucas no favorecen a nadie, como habrán visto. Son monstruosas, son monstruosas. La pobre Sutherland parece... Sí, pero es una característica del Met, que luchábamos siempre... O sea, yo no trabajé en el Met compuesto en escena, pero en el Colón de Buenos Aires pasaba lo mismo. Cuando tú pedías pelucas y presentaban esas especies de cascos de hormigón armado que tienen los cantantes en este momento, siempre el jefe de peluquería decía ¡Ay, pero es un teatro muy grande y se tiene que ver de lejos! Se puede hacer la misma peluca, pero más liviana. Estas eran cosas imposibles. La de Joan no tiene perdón de Dios. Es como... Realmente no tiene perdón de Dios. Es la famosa luchía que todo el mundo ha visto. Luego lo tenemos ahí en una foto del 68, cuando hace Nemorino. Tenemos el primer Pascuale que hizo, en 1970. Lo vuelve a repetir nueve años más tarde, que es un Pascuale que hace con Gabriel Baquier. Lo tenemos en el primer verter que presenta en el Met, en el 79. Luego tiene la versión, la edición de marzo y abril del 88, que ven en el medio. Como ustedes verán, esta foto forma parte de toda la serie que sacó de la famosa foto que luego sirve como tapa del disco de Berter, que tiene otro fondo, pero forma parte de esta producción y de ahí se sacaron esas fotos. Y a la derecha lo tenemos, cuando vuelve a cantar con John Saderland, La Fía de Richemann, esta vez en el Met, en el 83, dirigido también por Bonich, y es Sara Berberian el que está con ellos. En enero del 85, él hace Hoffman en el Met. Luego, en noviembre y diciembre del 86, con una jovencísima chichiria gazdía, hará Romeo y Juliet. Y luego, la última foto que ven es la gala centenial del 83, esa mega gala donde participan las stars de todo el mundo, donde él canta el dúo de Romeo y Juliet con Malfitano. En New York, no sólo actuó en el Met. En el Carnegie Hall, edificio maravilloso, construido en 1891, sala de conciertos monstruosamente grande, 2.810 localidades. Contemporáneamente, él hizo una favorita en concierto, dirigida por Yves Quiller, que fue hecha en febrero del 75, una favorita con Berrett, que fue repetida en una ciudad cercana en marzo del 75. En el Carnegie Hall, él hizo tres recitales a piano, y en el Carnegie Hall, Krauss participó en las famosas galas de la Fundación Richard Tucker, que es una fundación de cantantes jóvenes, pero también estrellas consagradas, con la orquesta de la ópera de New York. Él participó en tres galas sucesivas, consecutivas, qué digo, en tres galas, 82, 86 y 87. También cantó en el Avery Fisher Hall. Esta foto es actual, la sala fue restaurada porque, obviamente, el señor Avery, que había donado el dinero, en un momento no sé qué se acabó, entonces vino el señor Geffen, que donó más dinero, lo pudieron arreglar, y ahora se llama David Geffen Hall. Yo esa la conozco porque yo canté en un coro en esta sala en los años 80. El Avery Fisher Hall, edificio construido, 2.200 localidades, edificio construido para la Filarmónica de New York, edificio que desde el principio tuvo problemas gravísimos de acústica, por lo cual fue arreglado continuamente, que tuvieron que desmontarlo por completo. Era un edificio que, cuando lo conocí, los cantantes lo sabían, había que amplificar los violines, había que equilibrar, no se escuchaba, fue un desastre. Fue el primer edificio diseñado por una computadora, aparentemente, y no sirvió. En ese Avery Fisher Hall, ahora llamado David Geffen Hall, Alfredo Krauss, junto con June Anderson y Miguel Ángel Veltri, van a repetir un programa de un concierto que ya habían hecho en la Ópera de París, un concierto que está en vídeo, que es muy bonito, donde él canta con June Anderson, repiten el mismo programa, en París lo hacen con la Orquesta de la Ópera, y aquí la hacen con la orquesta de... no es la orquesta del Metropolitan, es la orquesta de la New York City Opera, un solo concierto. Obviamente, como estábamos hablando del Metropolitan y del Viejo Metropolitan, gracias a Dios, alguien grabó la Donne Móvile del debut de Alfredo Krauss el 16 de febrero de 1966, en el Viejo Metropolitan. . . . ¡Gracias! ¡Suelta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale un puntito más! ¡Gracias! 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 Increíble, ¿no? Es increíble con la insolencia que hace el último Pensier, porque está segurísimo que es el único que lo puede hacer así. En la jerga se diría, lo ha clavado. Bien. No pensaba, pero yo creo que hay que verlo, porque a mí es una escena que además me gusta mucho, que es la que sigue. Vamos a ver otro momento, que es su famosa Luchia. Esta está en vídeo, forma parte de la misma foto, la foto espantosa de las pelucas. Es esa producción de Luchia de Mermur. Pero es interesantísimo ver lo que hace Krauss en el final, porque es... no sé, a mí me gusta mucho. 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 ¡Gracias! 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 Espero que hayan disfrutado Yo cada vez que lo veo Lo he visto millones de veces Me parece maravilloso La elegancia y la sobriedad Que tiene para exponerse En una escena tan dramática Bien Llegamos ya Terminado la etapa O sea, que hemos hablado de New York Vamos a ver el debut en San Francisco Lo hace en el World Memorial Opera House Que aquí ven Una sala enorme también De 1932 Muy bonita El teatro existente Obviamente había sufrido varios terremotos Una sala de 3.000 localidades Pero realmente difícil Para un cantante que llega por primera vez Porque es big, big, big En esta sala, o sea Es muy prestigiosa Y en esta sala Él va a hacer el famoso Puritani de 1966 Que es la ópera inaugural de la temporada Repetida en forma de concierto Luego En Sacramento Hay dos grabaciones Hay una grabación de San Francisco Y hay una grabación de cuando lo hacen en Sacramento Entonces Puritani fue famoso porque lo hace con Sutherland Luego en el 66 Lo mismo año que lo hacen en el Met Va a ser Rigoletto Hace El Isir de Amor en el 67 Faust Dos veces Verter El Romeo y Julieta Y también participa en una gala San Francisco Arts for Life Que fue una gala que creo que hizo Que se hizo mundialmente para la IDS Y él participó en esa gala en 1985 O sea, él canta seis títulos en San Francisco Veintiocho representaciones en total Hace una ópera en concierto O sea, el Puritani cuando se repite en Sacramento Y hace este concierto que es la gala benéfica En esta famosa foto Que muchas veces aparece publicada Como Luchia Lama O sea, es la famosa foto de Puritani De septiembre, octubre del 66 De San Francisco Lo ven a la derecha Lo ven a la derecha con John Sattel En el momento en que saludan a ambos Y en San Francisco Él hace Él ya lo había cantado Pero Renata no Bueno, Renata que nos ha dejado hace poco tiempo Y espero que nos esté viendo Y la saludamos Porque le hemos querido mucho Renata debuta la Charlotte de Berter Y lo hacen en San Francisco O sea, Alfredo tenía ya una gran experiencia En el Berter Pero Renata no Luego lo van a hacer también en el Liceo de Barcelona Que hay un vídeo de eso Por lo cual, estas fotos yo creo que son maravillosas Porque entre ambos había una complejidad única Eso ya había empezado por primera vez Piensen ustedes Cantando la escala Cuando Sutherland rechaza Unas funciones de Sonámbula en la escala En el 62 Si me acuerdo bien Scotto canta esas funciones Por lo cual se conocían desde el 62 Y habían hecho un montón de repertorio De otro tipo de repertorio O sea, habían debutado junto Don Pascual en Bilbao Habían hecho Traviatas Habían hecho Luchías Habían hecho el maravilloso Foz Y ahora Renata había decidido cambiar de repertorio Y es por eso que Alfredo canta con ella este Berter Y luego en el 87 Hace este famoso Romeo y Juliet Que es una producción que venía del Met, creo Que es increíble porque Aparte de la figura que tiene Y la elegancia que tiene Y la planta que tiene Ese rol lo hacía muy bien Uno de los roles más tardíos Que él debutó Como ciudad que sigue Pero no como fecha Porque él estuvo aquí en 1972 Está México México en ese momento Ustedes recordarán Para quien sigue más o menos Que había siempre compañías italianas Había famosos Antes En los años En los años 50 Había Iba Di Estefano Iba La Calas O sea Había muchísima actividad Muchos cantantes también Entonces en Ciudad de México Él va a hacer nada más que Dos presentaciones En el año 72 Aquí tiene la sala Es una sala completamente Art Deco Él en México va a hacer Una favorita en 1970 No tenía muchos medios Por lo cual hacían nada más Que dos representaciones En ese momento Como se usaba Y va a hacer también Un Buritani Esta foto pertenece A la misma producción de favorita Que después Él hace una producción similar En Japón En el famoso video Que hay con la Cosoto Luego de ello En orden de ciudades Va a llegar Dallas En Dallas Él no canta En el edificio actual Donde se hace la ópera Él canta En este Music Hall Que actualmente Lo usan para otros fines En el Fair Park Este es un edificio Rarísimo Que ustedes ven arriba Para eso es una industria Es de 1925 Tiene como ese gran volumen De ladrillo Luego tiene unas torres Neobarrocas Una torre moresca Y ahí se hacía ópera La ópera es de 1957 Hasta 2009 La ópera se hizo Porque Nicola Reciño Que era un director De orquesta Con el que Krauss Trabajó mucho Y que era muy amigo De María Callas Convenció a un grupo De cantantes De fundar De venir a Dallas En el 57 Callas hará ahí Las famosas fotos De cuando Bing Le manda el telegrama Del Metropolita Y ella se pone Echa una furia Y hace una butterfly Y hace otras cosas Por lo cual Todos los cantantes Prestigiosos Iban a Dallas Reciño tenía mucho que ver Porque Reciño Fue el que convocó A toda esa gente En Dallas En The Civic Opera Él va a cantar Desde noviembre de 1972 Que es cuando Reciño Es nombrado Director musical ahí A diciembre de 1990 Va a hacer seis títulos 43 representaciones en total Va a hacer un recital a piano Y lo que es interesante también Que cuando hace el recital Que tienen debajo En 1977 Ese recital lo hace Porque lo nombran Ciudadano Honorario de Dallas En 1977 Él va a ir a hacer Ahí Berter Luchia Que la tenía en repertorio Rigoletto Manon Pecher Fille Traviata Interesantísimo Debuta en Dallas Porque tenía todo el contexto Para hacer Los famosos cuentos de Hoffman Del 75 Que vuelvo a repetir en el 90 Debuta en Dallas La Lacmee Que canta solo esa vez Con Ruth Belti Y debuta en Dallas En 1981 El Romeo y Juliet Por lo cual Era una casa En la cual Él se sentía cuidado No solo porque estaba Reciño Sino porque había gente amiga Que le permitía Por lo cual En cuanto a los debut Que él hizo en Norteamérica Tenemos dos lugares Uno Chicago Bajo la égida Digamos De Bruno Bartoletti Y los otros debut Los hizo en Dallas Bajo la égida De Nicola Reciño Nosotros en la próxima conferencia Que vamos a hacer La de noviembre Donde voy a tratar un tema Que de largo tiempo Quiero tratar Que es sobre el tenor Staño Roberto Staño Ahí vamos a poner El repertorio de Staño Krauss lo graba Con Nicola Reciño En un famoso disco Donde graba Un montón de áreas Que él nunca cantó en escena Y vamos En ese momento Los vamos a usar Aquí tienen una fotografía De Krauss Debutando cuentos de Hoffman En Dallas En octubre del 75 Luego lo tienen Como Gerald Con Ruth Welting En L'Acme Perdón Ópera que hace Como dije Solo esa vez Y no la vuelve a hacer Luego tenemos Las famosas fotos Que hemos podido encontrar De Romeo y Juliet En la primera Se ve la famosa escena Del balcón Con Jeanette Pilou Una soprano Que nos dejó El año pasado Y es el debut En el 81 Y en la foto De la derecha Lo tienen con el gran Piero Di Palma Que era un amigo De toda la vida Haciendo la famosa Escena del duelo Estas son también De la producción De Dallas En el 81 Como verán Alfredo con las pelucas Nunca fue Van a ver Que en las fotos Sucesivas Cuando él está Con su pelo natural Está muchísimo mejor Luego vamos A San Juan de Puerto Rico El lugar Que hace Que sigue En orden De ciudades Como me dijo Alguien una vez San Juan de Puerto Rico No es de Estados Unidos Tiene una situación Bastante compleja Obviamente Como estado asociado San Juan de Puerto Rico Él va a actuar En dos lugares Va a actuar En el Teatro de la Universidad Y en el Centro de Bellas Artes Luis Aferré En el Teatro de la Universidad Va a ser un recital A piano En el 77 Y un concierto Con orquesta En el 80 Y luego Ya en el centro Que hemos visto En el Luis Aferré Va a ser Una fiesta de régimen Con Ruth Veltich Con quien también La había hecho En Chicago Más tarde Va a ser Marina Que yo no sé Si será la primera vez Que se hacía Marina En Puerto Rico Y va a ser Dos conciertos Con orquesta Y esa es toda La actividad Que hace En San Juan De Puerto Rico En orden Luego Encontramos un lugar Que nadie sabía Porque no figura Ninguna de las cronologías Se trata De la actuación De un recital Que hace a piano Con Edelmiro Hernández En The Ambassador Auditorium De Pasadena Estamos hablando Que este lugar Queda a Diez kilómetros De Los Ángeles Y es un lugar Muy especial Porque era un auditorio Que era Muy conocido Por todos los músicos Por la excelente acústica Que tenía Por lo cual Quien no actuaba En Los Ángeles Prefería ir a Pasadena Donde la gente Se trasladaba Y ahí actuaba O sea Rubinstein por ejemplo Adoraba ir a este lugar Luego También estuvo Alicia de la Rocha Estaba Casals Los cantantes Por lo cual Él hace un recital Que nadie sabía Que existía No están las cronologías Nadie lo tenía Yo lo encontré De casualidad Porque Buscando una foto Apareció la foto Que encuentra a la derecha Donde dicen Uno de los Más grandes tenores De ópera del mundo Alfredo Krauss Hace su debut En Los Ángeles En el ambasador auditorio En Pasadena En recital El sábado por la tarde 29 de noviembre A las 8.30 pm Por lo cual Encontramos que Él también Había hecho Este recital En Pasadena Que no figuraba En ningún lado Es interesante Porque yo le decía A Rosa ayer Que si uno controla Yo que tengo Todas las fechas De todas las actuaciones Él pasó Prácticamente 35 años De su vida Cumpliendo años En Estados Unidos Generalmente Era Siempre era Septiembre Octubre Noviembre Septiembre Octubre Noviembre Por lo cual En este caso También Él hizo su cumpleaños Ahí Y por último El último lugar Donde Alfredo Krauss Actuó Y debutó Tardíamente Porque fue en 1990 Fue solo un recital Que hizo En el Kennedy Center Que es un edificio enorme Como ustedes verán De 2.500 localidades Ahí hizo un recital A piano Donde Formó parte Junto con otro recital Que hizo En el Carnegie Hall De un pedido Que le hicieron Para asociarse A los festejos Del quinto centenario Por lo cual Era en el 92 Y en el 90 Entonces Él hace dos conciertos Uno en New York Y uno en Washington Un recital Un recital a piano Con arnaltes Y música de cámara Para promocionar El quinto centenario Del 92 Yo podría haber puesto Más cosas Pero tenía miedo De abundar Por lo cual Va a quedar un poco corto Voy a dar el cierre Con esto Pero mi intención Fue Sobre todo Que al menos Tuvieran Una primera idea Porque no he desarrollado Cierto tipo de cosas Porque me hubiera llevado Muchísimo tiempo Que tuvieran una primera Del volumen De actividades Que Krauss Desarrolló En Norteamérica Esto nos va a permitir Tener próximos encuentros Donde podremos tratar O un teatro en particular O no Con esto Hemos más o menos Tratado De reunir Todo lo que Krauss Hizo durante Todos esos años En Norteamérica Y para terminar He elegido Como cierre Un vídeo Que tiene un significado especial En 1983 Callas En diciembre del 83 Callas hubiera cumplido 60 años Ustedes saben Que la pobre Soprano Muere muy joven En el 77 Entonces Peter Gelb Que actualmente Es el director El manager De la Metropolitan Opera Que se ocupaba De Sony Y se sigue ocupando Tiene una idea De hacer un homenaje A María Callas Con distintos teatros Del mundo Quiere decir La escala Preparaba un concierto O tres áreas Con su orquesta Con su coro Con los solistas Se transmitía desde allí Luego París Hacía lo mismo New York hacía lo mismo No sé qué otro Viena hizo lo mismo Fue un caos Coordinarlo Pero finalmente Lo lograron Chicago Con Bartoletti Como director Artístico y musical Participa En este Callas En International Celebration Que conmemora El 60 aniversario De María Callas No se hace exactamente La misma fecha Y ya había nacido antes Se hace el 11 de diciembre De 1983 Pero lo he puesto Porque como imagen Es el cierre De toda la trayectoria Que Krauss Hizo en Estados Unidos Porque ahora Lo vamos a ver Acompañado Por su amigo Bruno Bartoletti Que fue Quien lo llevó La primera vez A Chicago En 1962 Aparte Que la interpretación Es magistral Se ve entre ellos Que tienen Un feeling Muy particular La primera vez La primera vez La primera vez La primera vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!